El premio Roxano Zamora Padín por la obra de la vida, otorgado a Rafael Quiroga Álvarez de Radio Libertad, sintetizó el gran momento de agasajos a profesionales de la prensa en las Tunas. El resultado al mérito, la constancia y el compromiso fue reconocido en la presencia de varios profesionales de la palabra. La obra del año perteneciente a un grupo de periodistas también fue homenajeada. Un apartado para Gianni López Brito de Tunas Visión por el premio Juan Gualberto Gómez. Cuatro profesionales fueron acreedores de la distinción Félix El Musa por su trayectoria en el sector por más de 15 años. El hecho de que te estimulen, que te reconozcan en lo que te gusta, que primero lo haces por convicción, porque sabes que desde el punto de vista ideológico tienes un compromiso con la revolución cubana y luego que sea retribuido ese compromiso con esta alta distinción, sin duda que es un punto de partida de ahora en adelante para nuevos compromisos. Pudiera dejar de decir que es un reconocimiento también del pueblo de Amancio, donde llegué por un corto periodo de tiempo para que naciera un programa de la revolución, un programa de la batalla de ideas, un programa del comandante en jefe, la corresponsabilidad de televisión, que con éxito nació y ese corto periodo de tiempo se ha convertido en un periodo de más de 14 años donde el pueblo son los principales actores. Los profesionales de la prensa en las Tunas por tratar de llevar a los públicos el quehacer del territorio. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.